Una vez que he recibido un trabajo de un alumno y lo he corregido, tengo que proceder a poner su calificación. Para poner su calificación, pincho en trabajos, me voy a la unidad en la que quiero poner la calificación y pincho sobre los trabajos de esa unidad. En este caso solamente hay uno. Lo que me encontraré será la lista de todos mis alumnos, en este ejemplo solamente hay uno y tengo que tener en cuenta una cosa muy importante. No puedo quitar esta marca que hay en la izquierda del alumno. La tendrán marcados solamente mis alumnos, aquellos alumnos a los que tutorizo. El resto de alumnos, ya que nos aparecerán todos, no tendrán esa marca. Si yo quito esta marca, mis alumnos no verán el trabajo. Para poner la nota, no tengo más que escribir aquí en nota, acto, o si el trabajo no está superado, no acto. No se pone ninguna otra cosa. Tampoco se pone acta, ni ponemos punto, ni coma, ni nada. El sistema de recogida de notas está automatizado y en este sentido, si variamos la expresión, no se reconoce. Aquí en observaciones puedo añadir algunos comentarios que quiera hacer sobre el trabajo. Ha sido un trabajo excelente o el trabajo podría ser mejor, etc. Y si quiero añadir más, puedo pinchar aquí en editar y me aparece este otro cuadro de texto donde puedo escribir un texto más largo, haciendo algún comentario general sobre el trabajo, mostrando aquellos aspectos que me han gustado más o aquellos aspectos que podrían haber sido mejorables o llamando la atención sobre algún aspecto que crea de interés reseñar. Y por último, una vez que he puesto la nota a ese alumno, tengo que pinchar en guardar cambios para que esos datos escritos se guarden y la nota le aparezca al alumno. Tras hacerlo, me aparecerá este mensaje de que las calificaciones han sido publicadas con éxito. Automáticamente, el alumno recibirá un mensaje de su correo de que tiene puesta la calificación y que, por lo tanto, puede acceder a ella.